Del Messi adolescente que nos pedía memoria Recuerda mi nombre, Leo Messi Al Messi de hoy, figura mundial que se sabe le entiende que compite directamente con mitos de la talla de Maradona, Pelé, Di Stéfano y Cruyff Han pasado muchos goles, muchas gambetas, muchos títulos, cuatro balones de oro y unos cuantos años Aproximadamente una década a pleno rendimiento en la que Messi ha experimentado un crecimiento enorme Una evolución futbolística y una evolución personal que da como resultado el Messi más maduro En palabras del flaco Mero También tenemos que darnos cuenta que Messi crece, no es el pide de hace cinco años atrás Se lo ven más hombres, más crecidos Y es que ha pasado mucho tiempo desde el niño que sentaba rivales con la camiseta de Newell De aquel vídeo cálcero con sus increíbles toques con una pelota de tenis De los tiempos en los que maravillaban las inferiores del Barça Del Messi delgado al Messi más trabajado Su progresión futbolística no ha parado Del jugador individualista al futbolista total Del gambeteador puro al goleador letal Del goleador letal al pasador de lujo Del jugador alegre al capitán más serio y competitivo Y es que su progresión futbolística ha ido ligada a un desarrollo personal que también ha sido notable Del Messi más tímido que solo quería jugar al futbol Al Messi que pide la palabra cuando siente que tiene que hablar Perdido ya de tanta exposición mediática La pulga despacha entrevistas y ruedas de prensa Con la misma facilidad con la que gambetea rivales Y de ahí al último escalón Del Messi que solo tenía tiempo para el futbol Al Messi papá que se desvive por su hijo Thiago y que tiene otro en camino Tase ver las cosas de otra manera Primero todo mi hijo y después todo lo demás Que me cambió muchísimo Una vida en continuo a propensión de menos a más La espectacular evolución de Leó Messi Increíble Ahora ya es un profesional Que pelea, que discute Que pone cara de malo Y me parece bien, está creciendo Y me parece bien